Finalmente le damos la palabra a Enrique Alciber. Muchas gracias. Buenas tardes. Menos tal vez. Buenas tardes, asambleístas. Estamos esta tarde para sensibilizar a los asambleístas, nosotros víctimas de la delincuencia. Hemos perdido hijos. Afuera están compañeros que han perdido padres, que han perdido hermanos. El tema en el que me voy a enfrascar o al que les voy a hacer que reflexionen ustedes, señores asambleístas, es más acerca de las clínicas privadas. Una boleta de auxilio porque constitucionalmente estoy facultado a protestar y a reclamar. El día de ayer me estaban llevando preso. Tengo un juicio civil de dos millones y medio porque dije y porque pedí que investiguen a la clínica Pichincha por la falta de atención a mi hijo. Pero yo fui criado, fui curado de espanto y de susto. No me asustan estos juicios, estas boletas de captura, estas boletas de auxilio. Yo los felicito a ustedes que los veo sacar pecho con estas camisetas en donde aparentemente ustedes están apadrinando a los sicarios. Si dicen a veces son jóvenes que son utilizados, lamentablemente son utilizados, pero ustedes no se deben dejar utilizar, son conscientes de lo que están haciendo. Les voy a dejar como materia, señores asambleístas, y aplaudo la inversión que hace el IES en las petroleras, en las hidroeléctricas. La función primaria del IES es la salud de los trabajadores. ¿Saben cuánto ha invertido el IES aquí en Pichincha o en Quito y en Guayaquil en clínicas u hospitales desde hace más de 50 años? Nada. ¿Saben quiénes se benefician por la falta de hospitales en el IES? Las clínicas privadas. Vayan al noveno piso, de aquí a la vuelta un edificio, y hacen cola a nuestros compañeros trabajadores, pidiendo autorización para ir a una clínica privada, cuando el IES debería detener los hospitales para tratar a los trabajadores ecuatorios, a sus afiliados. Le mandamos la clientela a las clínicas privadas. La mejor inversión que tiene que hacer el IES, para ustedes, señores asambleístas, les queda como materia. Aprobaron una ley y se olvidaron de decirle al IES que invierta, pues, en las hospitales. Ocurre que van a reformar el Código de Procedimiento Penal. No tengo nada contra fiscales, contra jueces, contra peritos. Señores, los que ponen el pecho son los jueces y los peritos, y los fiscales, y los peritos. Entonces, los peritos cobran de los dos lados. Un buen peritaje le hace ganar un juicio si lo tiene perdido. Un mal peritaje le hace perder el juicio, aunque lo tenga ganado y aunque tenga la razón. El perito debe de ser un politécnico, un hombre de cuarto nivel. No tengo nada contra los tecnólogos, tecnólogos haciendo peritajes. Señores, si van a reformar el Código Penal, también reformen esa situación, porque ahí hay bastante que investigar. Hemos hablado de la caducidad de los seis meses en la prisión preventiva o los doce meses en la reclusión. Pero no hemos hablado para nada de las desestimaciones y las desestimaciones al mes son por miles a nivel nacional. Las desestimaciones, señores, se dan, ¿sabe por qué? Terminó su tiempo. Porque comienza la investigación, esto es en la etapa de la investigación, y durante la investigación cambian dos, tres, cuatro, cinco veces a los fiscales. Y cada fiscal que vuelve a hacer la investigación comienza de cero. Claro, no alcanza el tiempo. Hay que desestimar. Entonces, les queda por ahí bastante que investigar como materia. Y si van a reformar el Código Penal, refórmenlo para que les agradezcamos mañana. No para que mañana vuelvan a reformar el Código Penal, porque por ahí hay otro reclamo, porque por ahí existieron otras familias golpeadas. Ahora es cuando, señores asambleístas, así es que lo único que les pido es que comencemos a hacer bien las cosas y que el día de mañana seamos juzgados y ese juzgamiento vaya en favor de todos ustedes, porque cambiaron lo que debían de cambiar. Los jueces, los fiscales, los peritos deben de ser profesionales. Gracias. Si fuesen politécnicos los peritos, en buena hora, señores. Las víctimas, muchos dirán, como el día de ayer me dijo uno de los socios de la clínica Pichincha, ustedes negros ladrones igual que tu hijo. Así, señores. Porque mi mujer es negra, yo no soy ojos verdes. Y mi hijo fue negro. Ustedes negros ladrones igual que tu hijo. Esta misma clínica, señores, ¿qué hizo? Cuando yo les propuse donar los órganos de mi hijo, en la demanda civil. En la demanda civil que yo fui a vender los órganos. Afortunadamente, una de las mismas enfermeras de esa clínica, en la indagación previa, dice que yo les fui a decir que utilicen los órganos de mi hijo. Aquí me conocen muchísimos. Ando a pie todavía. Ando a pie todavía. Y seguiré andando a pie. No vendo a mi hijo. Así tenga que irme preso. Y creo que esa es la conciencia de todos los que estamos afuera. Lamentablemente, ellos no han podido ingresar. Nosotros lo que queremos es hacer que se haga justicia. Porque como yo les grito siempre, San Roque no está solamente para los que asesinan. Se roban un carro, un celular, un pollo, una gallina. San Roque también para los médicos homicidas inintencional que dejan morir a los heridos por una tarjeta de crédito. Eso también debe ser sancionado. Tipificar en el doctor Carlos Velasco, ya he conversado, la mala práctica médica y la negligencia como delito. Se han reído toda la vida. Han hecho gala de que como no hay tipificación, no hay sanción, viva la fiesta. Gracias. Señores, les agradezco por haberme escuchado y espero que hagan lo mejor por el país. Y les queda, como les decía, lo del IES, aplausos a la inversión. Pero hay que invertir en la salud de los trabajadores y no mantener a la clínica privada. Estamos en época de cambio asambleístas, pues comencemos. Ya van cuatro años que no hemos hecho nada por la salud. Muchas gracias.